Tiene la palabra el diputado Alejandro Rodríguez. Gracias, señor Presidente. Como se ha señalado en más de una oportunidad, esta noche la génesis de esta iniciativa debe buscarse en la ley del software del año 2004. Y en términos del proceso que le dio origen, debe buscarse en el encuentro virtuoso entre la iniciativa pública, siendo en ese entonces Roberto Labaña Ministro de Economía y Producción de la Nación, y el sector privado en términos integrales, en términos generales, con los denominados foros de competitividad que impulsó, entre otros y muy fuertemente, Alberto Brioso. Esos foros de competitividad reunieron la iniciativa de profesionales, académicos, universidades, empresas y gobierno. Recuerdo muy claramente la actividad pionera en Tandil de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, impulsando estos foros de competitividad, que cuando se encontraron virtuosamente con la iniciativa pública del Ministerio de Economía y Producción, terminaron incorporando como prioridad en el plan de desarrollo del software y de los servicios informáticos, lo que constituyó esa primera iniciativa aprobada en el Congreso de la Nación, que fue la ley del software. Mucho tiempo ha pasado desde entonces, pero creo que hay que seguir recuperando y hacerle esfuerzo por mantener viva la vinculación público-privada en torno a este tipo de iniciativas. El debate final y la eventual aprobación de esta ley llega tarde, porque debió estar vigente, renovado el primero de enero de este año. Y claramente no llega tarde porque la oposición haya puesto palos en la rueda. Todo lo contrario, habrá que hacer una reflexión crítica acerca de cuáles son los factores que traban de manera, yo le diría, onerosa para la sociedad en su conjunto, para el empleo y la inversión, la aprobación de este tipo de iniciativas. El Senado la ha revisado, creo que de manera virtuosa ha incluido la segmentación que, si es como suponemos, va a poner más equidad distributiva y más incentivo al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, pero también ha tocado aspectos que en la redacción original eran mejores. Esta Cámara de Origen había previsto claramente que esos bonos podían ser transferibles, los bonos de cancelación de deuda. Hoy no lo son, por la intervención del Senado. Y también estaba prevista en la redacción original la posibilidad de que ese instrumento del bono se utilizara no sólo para la cancelación del IVA y otros tributos, sino también para ganancias, y hoy no lo es. Nuestra apelación es a trabajar a partir de mañana en los aspectos que todavía necesitan ser mejorados, quizás con algún proyecto de ley en particular, específicamente en torno a la cuestión tributaria y a los aspectos que, como en el espíritu original, reclama especialmente el sector más dinámico, uno de los más dinámicos de la economía argentina. Muchas gracias. Gracias, diputado.